Tiene el rayo Elvis, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola. Soy Mateo Chabolín. ¿Sí? And I take Diablo. And I am 19 years old. Cuando quieras. Hacemos una apuesta de cuántos segundos va a tardar en pulsar. Un poquito más. Un poquito más los años. Un poquito más los que hacen hasta ahora. No, pero no. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Stres, lines and cigarettes, politics and deficits Laid building, nobody is screaming and hollering But still you want me Oh! I always let you down Shot it on the ground Still I find you there next to me In the past Stupid things I do I'm far from this room Still I find you next to me I always let you down I always let you down Shot it on the ground Still I find you there next to me And all the stupid things I do Stupid things I find Dance to me Dance to me Wow! Give me a look in the deck, yo! Qué grande! El Elvis del Diabolo! This is what we live for 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 Me parece la mejor actuación con Diabolo que hemos tenido en Got Talent. Y te digo una cosa, incluso sin Diabolo. Ya no es solamente que domines el Diabolo a la perfección, es que bailas con él. O sea, para mí, tú serías un botón de oro, de verdad. Lo tengo clarísimo, clarísimo. El público está a muerte, ¿eh? El público está a muerte. ¡Semanifique! Santi, tú y yo. Tenimos dos. Brutal. Brutal. A ver, Mateo, te voy a confesar lo que ha pasado aquí. Porque hemos visto igual 200 números de Diabolo en estos años. Muchos. Y claro, yo creía que había visto un número de Diabolo hasta que has llegado tú. Por eso, por eso, invito también a Santi a que dé el pase de oro conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ostras, ahora me ponéis en un compromiso. Lo he dicho yo... Santi, lo he dicho yo primero, ¿eh? Tú también. Un momento. Espérate, espérate. Un momento. Un momento. Espérate. Es así. Un momento. ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡A ti! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maravilla, maravilla! ¡Mateo es el pase de oro conjunto de Durne y mío! ¡Guau, bravo! ¡Bravo! Entra alguien y solo hay cuatro sillas, o sea que... Igual está perdido, ¿eh? ... 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 Arnechi. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este número? En plena pandemia me encontré con este objeto en casa y decidí hace un año animarlo y jugar a esta versión del bastón bailarín. A mí lo que me ha gustado de tu desarrollo ha sido la elegancia y la sencillez. Es un número muy clásico el de la varita flotante, pero tú lo has llevado a otro objeto que aunque también parezca igual no es lo mismo. A veces no hace falta hacer demasiado para hacer mucho. Para mí es un sí. Bruno, para mí es un sí. Para mí, Bruno, es otro sí. Para mí es un sí. Se viene aquí con un bastón y mira, se lo ha llevado todo. Chaval, chaval, pan, blanc. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Jean-Luc. ¿De dónde vienes? De París. Cuéntame, ¿qué es lo que te hace diferente? No lo puedo decir. Mejor que os enseñe algo y me dices después lo que es diferente. Vale. ¿Todo bien? Ok. La única cosa que me hace falta es que vosotros cuatro le metáis la mano derecha y ahora me hacen falta cuatro voluntarios. ¡Oh! ¡Vaya! Por favor, ven aquí. Aquí estamos. Mira, ahí está bien, ¿eh? Ahí está bien. Bien pillado. Hola, encantado, Jean-Luc. Igualmente. ¿Dónde nos sentamos? Da igual. Encantado. Hola. Hola. A ver, a ver. Qué maravilloso. ¿Qué queréis? ¿Queréis un truco impresionante o súper impresionante? Súper impresionante. Ok, adiós. Gracias. Era un placer. Yo iba, yo... ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué canción de aquí va a sentir! Sí, es que está quemado, está quemado. ¡Mucha amistad! Por señalarte, ¿ves? Si es que no tienes que estar aquí. ¡Mira! ¡Lo he hecho a sonreír! ¡Tal igual! ¡Ah! 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 Oye, te siento muy nervioso. Espera. Mira la cámara que está aquí. Mira la cámara. Respira. Ok, mucho mejor así. Ok. ¡Ah! 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 Os gusta esto, eh! Os gusta. ¡Ah! 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 ¿Conocéis el truco, el truco del dos de picas? Eh... Pues ahora no lo sé. ¿No? ¿Lo conocéis? No, el dos de picas no. Es mi truco preferido. Ok. Eh... Edune, coge una carta, coge. Vale. Esa. La giras así. ¡Ah! Es este. Es mi truco preferido. No, no. Es que... Es que... Sí, sí, sí. Es que me encanta. Ok, ok. ¿Lo puedo repetir? Sí, claro. Coge la carta que quieres. Coge, coge. La giras. ¡Ah! Es mi truco preferido. ¡Ah! Lo pongo aquí muy despacito. Lo pongo dentro. ¿Cómo quieres que lo recojo? ¿Rápido o lenta? Lento siempre. No sé. No sé, no sé. No lo sé hacer. A mí me tira a tope. Ok, mira. Hacemos esto. Coge esto. El dos de pica. Y lo pones... Ponlo dentro. Yo lo tengo en la cabeza. Ok. Asegúrate que no hay nada aquí. Ok. Vale. Y mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla. Venga. Una, dos, y... Clac. ¿Qué giro? No, dale otra vez. Dale otra vez. Dale otra vez. ¡Ah! Es el mejor. Es el mejor. ¡Ostras! ¿Te lo pasas bien? ¡Ah, genial! Ok. Muy despacito. Vale. Ok. Vamos a hacer esto. Esto es tu carta. ¿Puedes dar un beso en la carta? Sí, claro. Así con tus labios tenemos una marcada. No, no, pero enfrente, enfrente. ¿Aquí? Sí, sí. Muy fuerte. Así tenemos una marcada. ¡Ah! Se ha quedado, se ha quedado. Ok. Entonces, ahora tenemos esta carta que está firmada. Voy a hacer esto y esto. ¿Estás lista? Sí. ¿Dónde está? Mmm... Ahí en medio. Ok, te enseño cómo hago, ¿ok? Ah, vale. Para sacar la carta. Y la pongo aquí. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Estaría chulo, ¿no? ¡Oh, pita! ¡Oh, pita! ¡Oh, pita! Ok. Ok, ok, ok. ¿Te asusta? Sí. Un, dos, pam. ¿Sabes dónde está? No. ¿Dónde? ¿De verdad? ¿No sabes? ¿Te puedes levantar? Está abajo de tu silla. Ah, es imposible eso. Bueno, sí, claro. No puede ser. ¿Pero qué dice? ¡Ah! Si voy demasiado deprisa, decirme, yo puedo parar. Sí. ¿Sí? Porque... Nos está mareando. Ok. Lo hago despacito, mira. Sí, ahora despacio. Ok, el dos. Bien. Hago esto y esto. Vale. Endurne, ¿dónde está? Está aquí. Claro, y si hago esto, ¿dónde está? Ya, no sabemos dónde está. Ah, si me miras, la carta sube. ¿Dónde tienes que mirarlo? No. ¿Pero qué dices? Por favor. Coge el dos de pica. Mira, cógelo. Ok. Vale. Y lo pones donde quieres, dentro de la barra. Ponlo donde quieres. Asegúrate que la baraja está vacía. No tengo nada aquí, ok. Es muy importante. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, que lo ha hecho muy bien, ¿no? Ok. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Os enseño. Cojo el dos y lo pongo aquí. Y todas las cartas se van. Porque las cartas están en mi frente. No, no, son tan buenas. ¿Pero dónde están las cartas? Sin estrellar la mano. En el estuche, no me digas. En el estuche es imposible. No voy a meterlas. ¿Está bien en el estuche? Mira. Están en el estuche. O sea... O sea... O sea... Madre mía. Un poquito de espacio. Como el que quieras. Ok, ok. Mira, ok. Te recuerdas. Hago esto, esto, esto. Y la carta para volver es muy simple. Hago esto y ¡puf! Vuelo aquí. Eso es la base, ok. Ok. Esto es la explicación del truco desde el principio. Justo aquí. ¿Estamos bien? Vale. Ok. ¿Puedes verificar mis manos? Tocarlas. No hay nada. Ok. ¿Y arriba? Tampoco. ¿Estáis listos? Sí. Y andan, si queréis, aquí tenéis todas las cartas normales porque hay solo una carta y no podéis... No podíais eliger otra carta porque ese es el truco de él. Dos de picas. Porque todas las cartas son completamente blancas. ¡Oh! Yo me voy, ¿eh? Tú ya está llego bastante. Yo me voy. Sencillito, pero con un resultado brutal. Gran número. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Creo que lo más increíble de tu número, aparte de la manipulación espectacular que haces, es que incitas todo el rato a que nos acerquemos el máximo posible. Y aún así, no la acabas de pillar. Es tremendo. A mí me has hecho reír, me has hecho flipar, haces pasar un rato que es súper divertido. ¡Gracias! Súper divertido. Yo, realmente, cuando veo a alguien así, que hace magia de esta manera, que la disfruta y que no se hace a los demás disfrutarlo tanto, la verdad es que es un gustazo. ¡Gracias! 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 No hay nada peor para mí que un número tan bien hecho como el tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ti! Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es otro sí. Y la verdad y la verdad y la verdad ya está en la suerte, aunque tú mismo es un sí. 4 sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! Un sí. ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Everybody dance now! ¡Alegría, Macarena! ¡Hey, Macarena! ¡Hey, Macarena! ¡Hey, put the chopper on the nigga, turn him to his friend! ¡Qué! ¡Bitches on my dick, tell him give me one minute! ¡Hey, Macarena! ¡All right! ¡Los, we're back with Motherfucker! ¿For when the world goes? ¿Un' de world goes? ¿You want the world goes? ¿Por when the mother goes? No se puede decir que esta gente tenga pocas gustos Buenas noches buenas noches como te llamas a alejandro miranda En realidad yo soy el como el creador del proyecto un grupo de baile que combinamos tecnología con danza y luces para generar magia en la oscuridad e ilusiones Mira yo creo que el número sale redondo divertido ágil es que es fantástico Yo te voy a decir que Que me parece un trabajazo sobre todo muy visual me ha parecido divertido me ha parecido que está muy bien ordenado todo con las luces programado Perfectamente ahora viene el único miedo que tengo yo es que has cogido uno de los personajes favoritos de risto y lo has puesto ya bailar Macarena Tengo aquí apuntado herejía Sacrilegio ver a dar vader perreando los estom tropez ya ni te cuento Perdóname que hacen ahí eso Lo que me mueve el que no El ama dar vader el su compañero de piso ideal sería dar vader y lo ha puesto tú a bailar macarena no no que yo jugaba con mis primos cuando era pequeño y yo era dar vader y siempre Porque eras el alto siempre Siempre Y no te ha molado verle bailar la macarena a mí sí Pero tú que crees que me va a molar verle bailar la macarena A mí me ha encantado Eso ha sido Es una cosa nueva osea dar vader nunca deja de sorprenderte Si te gusta dar vader te gusta estar bailando la macarena Eso es así A mí me ha gustado visualmente Me parece guay la propuesta de dar vader Osea a mí sí A mí sí me gusta mucho Es que tú ves esto y piensas que el lado oscuro de la fuerza es otra cosa Cuál será cuál será el lado oscuro Chicos ha estado muy bien felicidades Dicho esto para mí es un sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para mí también es un sí Muchas gracias Obi-Wan Para mí es un no Muchas gracias igual Muchas gracias Que la fuerza se acompañe Para mí ser un sí Gracias Muchas gracias Muchas gracias Nuestro sueño es llevar a bendita locura a la máxima potencia Y compartir escenario muchos años Buenas noches ¿Cómo os llamáis? Somos WL ¿Y por qué os presentáis a Got Talent? Nosotros de antes bailábamos por separado Y este año hemos tenido la oportunidad de unirnos en equipo Y además porque hoy por primera vez nos puede ver una persona muy importante para nosotros Y que es nuestra mamá pato Y que es nuestra mamá pato se lo queremos dedicar a ella Porque ella es la persona que desde que somos pequeños nos ha seguido en todas nuestras aventuras Y la queremos dar toda esa energía que siempre nos ha transmitido Y queremos que esté tan orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de ella Mi madre siempre ha venido con nosotros entonces mis alumnos la reconocen como la mamá pato Es nuestro ejemplo y como nuestro apoyo en todas las aventuras que vivimos Es muy importante para nosotros al final De ella hemos aprendido un montón Y muchos de los valores que también nos transmite Ángela Vienen por parte de Carmen El cáncer ha hecho que tenga que frenar un poquito, luchar Y bueno pues si ya siempre ha sido mi ejemplo a seguir Ahora todavía más Porque no me puedo creer que ella esté más fuerte que yo en esta situación Esta enfermedad no es un drama Hay luz al final del túnel Y es lo que venimos a demostrar Adelante cuando queráis Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece un título interesante. ¿De qué trata más o menos? Trata de que a veces no basta con quererse porque tienes que saber hacer feliz a la otra persona y ser un poco egoísta y saber uno lo que quiere. Muy bien. Cuando quieras. Ahí estamos. Gracias. 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 Y le tiene miedo a Ernesto, pobrecita. Como tú bien has dicho, este programa es el único en televisión, en primetime, en el que los cantautores, las cantautoras, como tú, tenéis un espacio, tenéis un hueco, tenéis una visibilidad. Y yo me enorgullezco hoy de que eso sea así, porque tú eres una gran cantautora. ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué carita se le ha puesto! ¡Ay, qué carita! ¡Ay, qué carita! ¡Muchísimas gracias! Oye, eh... A ver, ¿cómo lo digo esto? Es que me ha gustado, me ha gustado la canción. Me ha gustado tu voz, pero no me ha gustado la guitarra. Considero que ha sido un lastre para ti en la interpretación. Ha habido un momento que te has perdido, que tenías que haber hecho un acorde y has hecho otro, y te ha despistado eso. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Para mí es un no. Gracias. Ay... Bueno, necesita tres. No, le he dicho la guitarra. El día que venga... que la guitarra esté a la altura de la voz, yo le doy el sí, pero hoy no puede ser. Sí, porque con 16 años tiene que traer la letra perfecta, la voz perfecta, la guitarra perfecta, la posición en escenario perfecta... Todo perfecto. 16 añines. Candela, por supuesto, entiendo que no hay excusa para darte un sí. Gracias. Para mí eres otro sí. Muchas gracias. Candela, a mí me has encantado. Para mí es un sí. Muchas gracias. Gracias. Lo hemos conseguido. Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Wilkin Aquiles. Soy de República Dominicana. ¿Y qué vienes a hacer esta noche? Vengo a hacer un número de precisión. Ah, muy bien. Pues cuando quieras, Wilkin. Dandy, cuando quieras. Yo, cuando quieras. Yo, cuando quieras. Ah, vale. Es que yo salía para montarlo yo. Digo, a mí me llaman y salgo ahí... Santi, echa una manina, anda. Que no te cuesta nada agacharte. ¿Qué va a hacer? Estoy pensando eso todo el rato. No eres capaz de ubicar qué es lo que va a hacer esta hombre. ¿Un instrumento? Pues igual. Pero he hecho de precisión. Va a ser a tirar el líquido, ¿no? Es canso. Está haciendo una fiesta de bravo. ¡Vamos, vamos! ¿Has visto? Se le ha iluminado la cara. Pero bueno, de República Dominicana... Es asturiano, ya es asturiano. ¿Asturianísimo? ¿De dónde? Es asturianísimo, ya. ¡Hombre! No he ido yo a estudiar yo ahí aquí con... ¡Vamos! No he ido yo... ¡Hermanín! ¡Hermanín! Pues os cuento un poquito lo que va a hacer. Él va a escanciar en estos seis vasos... ...sin mirar... ...si no me equivoco. Sin mirar el vaso. Claro, claro. Entonces, él va a calcular... ...que en cada escanciada... ...tira en el vaso exactamente... ...100 mililitros. La señal que veis aquí en la probeta. Pero hasta que no termine de rellenar los culines... ...no descubriremos si realmente... ...ha conseguido... ...dar con la cantidad exacta en cada vaso. ¡Ostras! Difícilísimo lo que va a hacer. Compañero. Cuando quieras. Ahí va con el primero. Por favor. Una de las normas es que... Mira, Paula, le pienso. El vaso, mientras estás canseando... ...no se puede mover en ningún momento. Y claro... ...una de las cosas básicas... ...es intentar desperdiciar... ...lo menos posible. Que... ...la menor cantidad de sidra... ...vaya fuera de todo. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué? Tú ni caso. Llevamos tres culines. Vamos por el cuarto. Os recuerdo... ...por si alguien se incorpora... ...en estos momentos... ...él lo que tiene que calcular... ...es que cada vaso... ...tiene 100 mililitros. Y lo hace... ...como no... ...a ojo. Después comprobaremos... ...una vez tengan los seis vasos rellenados... ...comprobaremos con las probetas... ...por dónde se ha quedado más o menos. Y por si hay alguien en casa... ...que dices... ...desconoce la sidra... ...para tomarla... ...se tiene que escanciar siempre. Siempre que sea sidra natural, claro. Bueno, tenemos ahí los seis vasos... ...ahora vamos a proceder... ...a la comprobación. Primer vaso... ...primera... ...probeta. ...un poquito por encima... ...pero muy cerca. La segunda... ...la segunda... ...ahí está muy bien, ¿eh? Espérate, vamos a ponerlos aquí. Tercera... ...clavado. Tercera... Cuarta... ...ahí estamos. Quinta... ...vaya ojo... ...y se está en la línea. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que aquí hay mucho nivel. Y ahora vamos a hacer un más difícil todavía... ...para que comprobéis que es... ...el mejor escanciador del mundo... ...va a hacer otro reto... ...que consiste en... ...en hacerlo desde altura. ...escanseando desde altura. Cuidado. 170 centímetros de altura, un metro setenta... ...desde un metro setenta va a intentar... ...escansear. Ah. Veréis la jugada. Atención. Atención. ¡Y ahí está! Por favor. ¡Para ti! Y ahora, efecto time, que tú puedas hacer un culete también. Cuidado para... Cuidado. Venga, Santi. Este yo lo he visto muchas veces. ¡Vamos! Aquí, encima de la cabeza, encima de la cabeza. Así, vamos a echarle una mano. Echarle una mano. Una mano. Pero a ver. Es que no... Con el escancia, o dejo de... No, no, escancia tú. Y yo te... Cuidado. Bueno, bueno, mira, mira, mira. Venga, Santi, dale. Dale, que brindamos. Bien, bien. Más arriba, Santi. Más arriba, hombre. Más arriba, más arriba. ¡Ahí, Santi! ¡Es canción! Ahora estoy en modo Prado. Y todo está en modo Prado. Oye, dos culinos seguidos igual. Antes de nada, en mi pueblo, en el hospital de Órbigo, veranea mucho asturiano, siempre ha habido sidra. Y entonces siempre he escuchado lo de... No, el mío más corto, el mío más no sé qué. Oye, ponme más... Siempre hay debate de a mí me ha echado más, a mí menos, tal. Porque eso que acaba de hacer, él es complicadísimo. Muy, muy difícil. Principalmente por lo que acaba de decir, porque cada persona lo quiere a su tamaño. Y porque es difícil escancear un solo culín, o sea, imagínate escancear seis y clavar más o menos en la misma... Más o menos, tú lo has dicho. No, no, más o menos. Perdona, es que es imposible. Más o menos no es clavar. Pero es que, listo, es imposible. O es clavar o es más o menos. Hay diferencia. Lo ha clavado. Clavar más o menos no se puede. Lo ha clavado. Eso es clavarlo. Sí. A mí, de verdad, que me parece complicadísimo. Y aparte es que has desperdiciado muy poquito. De verdad, muy difícil. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Wilguín, para mí es un sí. Sí, de Dani Martínez. Que quieras o no, él siendo leonés, tiene Asturias muy cerca del corazón. Wilguín, para mí es un sí. Muchas gracias. Gracias. Wilguín, para mí es un no. Pero es un no por esto, por un pelín, es un no cerquita de... Es un no clavado. Es un no de precisión. Por nada, por nada, es un no de precisión. Clavado. Gracias por traerme un trocín de Asturias y por darme ese par de culinos que me supieron a gloria, a benditar. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hola, Santi, no te vayas, que ahora te llamo. Ahora te llamo. No, si yo no me voy... Tengo muchísimo que hacer. Vale. Ay, 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 ay. Mírala cómo está bien. A ver, ese aplauso de bienvenida, que se oiga. Cuarta, falta. Ay, perdonad, perdonad. Me llamo Charly, vengo de Alicante y voy a hacer cosas porque no me da tiempo. Luego respondo lo que queráis. Santi, ven para acá. Voy para allá. Ánimo, ven. Dime. Voy a intentar hacer una cosa maravillosa. Separa las piernas. Ahí. Quieto. Qué nervios, qué nervios. Ya era hora. Ya era hora por otro lado. Voy a cerrarlo con el candado que he traído por aquí. No os preocupéis. Aviso a los espectadores. Ellos no están preocupados. El que está preocupado soy yo. No os preocupéis porque en caso de que no salga bien y no consigamos la llave que abre este candado, Santi podrá hacer vida normal. Claro. Bueno, voy a ver. Hoy, mirad, os voy a contar una cosa. He traído una bolsita con tres llaves. Dos no abren el candado y una sí. Risto. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Te noto como siempre. Tenso. Hoy quiero que Risto experimentes lo que sentimos los magos al saber cinco minutos antes el final del juego. Atención, Dani, que vas a coger una llave para que nadie piense que la llave está marcada. La vas a esconder, ¿vale? Vale. Coge una llave. Yo no miro. A ver. Me cuesta porque eres guapísimo. Paula. Coge. Y la guardo también, ¿no? Hombre, claro. Que yo no la vea. Ya está. Ahí está. Y solo queda una. Edurne, cariño. Edurne, cariño. Coge la llave. Para esta. Subir y ponerse rodeando aquello que hay ahí arriba. Así. Atención, chicos, para que veáis la importancia de una verdad y una mentira. Los tres nadie sabe quién tiene la llave. Ajá. Pero tenéis que decir, por favor, yo tengo la llave que abre el candado. Yo tengo la llave que abre el candado. No, yo tengo la llave que abre el candado. Yo tengo la llave que abre el candado. Y yo tengo el candado. Ja, 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 ja. Aunque él o ella no sabe que tiene la llave que abre el candado, yo he notado quién ha dicho la verdad y quién ha mentido. Tú vas a tener la predicción. Vale? Ok. No mirar. ¿Ves? Ahora empieza el juego. Mirándole a los ojos antes de probar si el candado abre o no abre, hay una palabra muy importante que hay que decir con todo el sentimiento del mundo para que la llave abra. Y la palabra es... Culito. Culito. Bueno, tienes que decirle a los ojos y con sentimiento, cual Shakespeare, que no me entere yo que ese culito pasa hambre. ¡Qué maravilla! A ver si tenemos suerte. No va a abrir. ¡Ay, qué lástima, Paula! La he hecho con intención, pero no le ha puesto deseo. ¿A qué no abre, cariño? Oh, Paula, puedes volver al sitio. ¡Un aplauso para Paula! He perdido. Siguiente concursante. Aquí estoy. Tienes que decirle... Ese culito me lo como yo. Santi, ese culito... Dime. Me lo como yo. ¡Ay, qué maravilla! ¡No, no! ¿Por qué? ¡No, no! O sea, lo he dicho con toda la verdad, ¿eh? ¡No! Vete al rincón de pensar... ¡Ay! ¿Sabes que esto no suena bien? Y ves practicando. ¡Ay, qué maravilla! ¡Venga! Venga, la frase. Que sea corta y rápida, ¿vale? Mirándole a los ojos tienes que decirle... ¡Vaya culito para mi pajarito! ¿Ya no se acuerda de la frase? No, no, sí, sí. Pero, claro, es que como no te veo el... Yo le he dicho ese día... ¡Claro, ahora sí! ¡Madre mía, vaya culito para mi pajarraquito! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! Le meto... Prueba, pruébalo, pruébalo a ver si abre. ¡Métemela! ¡Abre! ¡Entra! ¡Entra, entra! ¡Ay, pero no la puedes sacar! ¡No! Ha sido un placer, ¿eh? ¡Ay, que parece a mí que el pajarraco se ha quedado sin nido! Pero ha sido muy bonito. ¡Ha sido un momentazo! ¡Ya he pensado! ¡Maravillosa! ¡Ya he recapacitado! Como si hiciera que no comes culito un mes. ¿Veis la diferencia entre los otros dos? ¿Veis la diferencia? Mira, mira, mira. Ese culito... me lo como yo, ¿sabes? ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Prueba a ver si abre! ¡Abre! ¡Prueba a ver si abre! ¡Un momento! ¡Abra, baja! todo muy divertido muy divertido tú has perdido la sensación de magia porque ya lo sabía desde hace cinco minutos pero el público y mira su reacción hace cinco minutos he escrito un papel que no se ha cambiado que pone lo mismo que te enseñé y efectivamente pone edurne la pareja de moda qué nervios qué calor que todo y charly hoy había venido dime cariño alucinante en todas las ediciones que llevo aquí sentado no había visto nunca un número de magia tan bien hecho lo que tú montas alrededor es una auténtica fiesta enhorabuena completamente de acuerdo muchas gracias el número de magia es lo de menos eres tú de verdad eres impresionante felicidades me encanta muchas gracias edurne tienes tienes una rapidez admirable me he divertido como hacía tiempo muchas gracias te voy a decir una cosa es que yo me he dado cuenta cuando ha acabado todo digo que es maga sabes como diciendo si es que me da igual lo que hubiera hecho lo que me importa eres tú espectacular de mía hago más cosas pero no era horario de te voy valorando para mí sus y para mí también es un sí para mí es un super sí espera espera que falta el puñetero yo te voy a dar uno es malo es malo que mal que malo es que malo que mala gente yo quiero verte aquí otra vez porque ya tienes los tres y es pero superando te porque esto para mí es es insuperable demuéstrame que no es como que es insuperable demuéstramelo demuéstramelo hola me llamo dora y traigo unas cosas adelante a ver son lámparas son lámparas no entiendo no entiendo nada no entiendo nada un artista de reciclaje de la vida tienes aquí una selección de cosas y eliges una fiesta La que quieras, yo la pongo, la añado a esa estatua, el hombrecito azul, pues vamos a ponerlo. Y ahora va a hacer la intervención en la obra. Siéntalo aquí. No, Risto, no, 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 espera, 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 es arte, que te encanta el arte. Espero por ti, ¿eh? Por mí, por mí. Ya, por los... Mira la cara de Risto. La cara de Risto dejó un punto de... La siguiente sería para Paola. Ahora sí, ¿no? No, espera, 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 espera. ¿Era el proceso? Bueno, porque esto tendrá una finalidad. Entendemos el concepto espectáculo, ¿no? ¿Vas bien? Eso es fácil. Venga, va. Ay... ¡Hombre! No se podía aguantar. No, no, pensaba que estábamos para hacer espectáculo. Bajo ya. ¿Especial? Sí, por favor. Sube y míralo de cerca. No, 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 sube. ¿Para elegir esto? El vaquito. Pues bien. Muy bien. El vaquito para salvavidas. Es que no tiene ningún sentido esto. Ninguno. Ninguno. Pero esperad un momento, chicos. Yo quiero que... Yo quiero que... Pero vamos a ver... Eh... Tengo que deciros... Igual el proceso parece que no, pero esperaros al final. Claro, claro. ¿Lo tienes? Ya. Atención. Porque lo que a simple vista parece basura se puede convertir en... No parece gran cosa, lo sé. Pero si giramos un poco y se cambia la perspectiva... ¡Guau! ¡Guau! O sea... ¡Qué maravilla! Seguimos. Ok. El segundo lo tengo que hacer a mano. Perfecto. Ahí tenemos la segunda. ¿Lo reconocéis? Jimmy Hendrix, ¿no? Sí, 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 es Hendrix. ¡Guau! ¡Madre mía! Kimi Hendrix. Su cara, más bien. Vamos con la tercera. A simple vista esto parece, pues eso, un amasijo de residuos. Son toros plásticos que traen... Todos elementos recogidos en la playa. Sí. Y esto que parece que no tiene sentido, simplemente es cambiar el punto de vista... Y se convierte... No te creo. ¡Oh! 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 ¡Risto! ¡Es que no tenías que buscar! ¡Oh! ¡Es que de verdad! ¡Mira la realidad de Risto! ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Mira! ¡Dora! ¡Dora! ¡Con esto te los has ganado! ¡Bravo! ¡Dora! ¡Es ahí el que tenéis! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es que... ¡Dora! Yo nunca, no suelo hacer esto, pero hoy toca hacerlo y lo hago con muchísimo gusto Te pido perdón por haber pulsado el botón rojo Ya sabemos que a veces nos precipitamos Dora, yo le he dado el botón rojo también, pero de verdad, o sea, nos acabas de dejar a todos Pero, o sea, bravo Gracias Menos mal, menos mal que estamos tú y yo aquí, Dani Porque imagínate, imagínate que se para esta actuación Cristo, se nos va la mano Se nos va la vida O sea, eh... A ver, tampoco os vengáis arriba, para una vez que habéis tenido razón No, 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 no No, 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 eso hay que decirlo y bien alto Menos mal que no hemos parado la actuación Que hay gente con criterio en esta mesa Cristo, Cristo, Cristo Dora, a mí me ha flipado el resultado, pero no el proceso Creo que has planteado mal el proceso del espectáculo Para mí esta noche es un no ¡Bueno! Es un no, un no Un no de basura Doro, vamos a lo importante Tú puedes venir a casa con mi basura y que yo cuando encienda las luces de casa sea Julio Iglesias por toda la casa O sea, que yo encienda y es un absoluto espectáculo el detalle de cada sombra O sea, el detalle mínimo que hay pinturas y fotos que no tienen tanto detalle como lo que has hecho hoy con basura en Got Talent Para mí es un sí Para mí es un súper sí Gracias Dora, para mí también es un sí ¡Bravo! Eso es vuestro Para ti ¡Oh, qué maravilla! Buenas noches Buenas noches ¿Cómo os llamáis? Somos el Corger Yono ¿Y por qué os presentáis a Got Talent? Nos encanta hacer conciertos juntas Y creemos que no podíamos dejar pasar esta oportunidad de estar esta noche hoy aquí Cuando queráis ¡Gracias! 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 Ayer lloraba por verte llorando. Ayer lloraba por verte llorando. Y no hay por qué te vi. Ay de mí, llorona, llorona, llorona azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, ay, ay, ay... Puedes estar orgullosísima de estas chicas porque lo han hecho fenomenal. ¡Venga, vamos! Oye, mira que hemos escuchado versiones de La Llorona porque se ha versionado de mil maneras, mil cantantes, de todo tipo. Pero esto yo no lo había escuchado nunca. De hecho, no había visto... Gracias. Una propuesta así que combina tantas cosas diferentes. O sea, era hipnótico veros, de verdad. Enhorabuena. Sois una coral femenina, renovada, moderna, que habéis metido percusión hecha vosotras y que habéis hecho pasos de baile, que habéis mezclado un montón de cosas. A mí me ha encantado. Enhorabuena. Gracias, de verdad. Chicas, y yo por destacar algo más, ese momento unísono, que para mí es de los más complicados también, porque el unísono sí que tiene que ser perfecto y lo habéis clavado todas. O sea, muy complicado. Gracias. Bueno, a ver, chicas, vuestra actuación efectivamente ha hecho de las faldas y de los pies un instrumento. Es algo que jamás habíamos visto en este plato. El tema es que es original. Sí. Sí. ¿Que lo habéis hecho perfecto? No. Que os vais a llegar un sí. El mío, sí. Gracias. El sí de Risto ya lo tiene. Para mí también es un sí. Gracias. De verdad. Para mí también es un sí. Gracias. Si llegáis a semifinales, a mí me gustaría incluso ver este estilo con una canción moderna de nuestros días. A ver cómo suena eso. Así que cuatro síes. Gracias, de verdad. Pero bueno, cuatro síes. Sí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nuno Ponce. ¿De dónde vienes? Vengo de Cangas, un pueblo de Galicia. Pues adelante. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, cantando así nervioso, no me quiero ni imaginar cuando estés tranquilo y cuando puedas sacar todo lo que tú tienes, porque imagino que los nervios, pues, con la guitarra sí que he notado alguna cosa que ha pasado, pero es que me da igual, es que me da igual, es que tú tienes una voz de verdad bestial. ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Maravilla! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Bruno, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Cuatro notas son las que tenéis que dar vosotros y espero que sean positivas. ¡Gracias! 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 Yo te voy a dar un no. Hola a todos. Hola a todos, soy Mágica Estela, tengo 14 años, soy de Santander y soy maga. Aunque yo estoy segura de que muchos me reconocéis, tengo por aquí una cosita que os va a refrescar la memoria. Por aquí, mirad. ¡Tachán! ¿Os acordáis de ella? Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita, aquí y ahora te invoco. ¡Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita, aquí y ahora te invoco! Seguro que ahora sí os acordáis de mí. Sobre todo Risto y su trasero. La última vez que estuve en God Talent mi actuación fue la más vista de todo internet y hoy vengo a batir mi propio récord. Ahora estoy nada, a puntito a puntito de salir al escenario. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que no? ¿Que hoy tú no vienes? Te he dicho que no, no me seas pesada, eh, de verdad. Todo el día igual. ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Es Raimundita Estela! ¿Qué haces aquí otra vez? ¡Qué contento de verte! ¡Vamos! ¡Vamos! Pon orden ahí. Te voy a dejar aquí a Raimundita. Ahora mismo no está poseída, está de buen rollo, Raimundita. Está súper happy. Y es que soy muy aprensivo. No, no, nada, así contigo se lleva súper bien. ¿Ah, sí? Sí, sí. El problema es con Risto. Pues ven con cuidado con Risto, que lo tenemos contento. Tira para el escenario. Yo creo que me suena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Risto, ¿cómo que cómo me llamo? ¿No me reconoces? ¡Ostras! ¡Qué vergüenza! Creo que sé quién es. ¿No te acuerdas de Estela y Raimundita? ¡Raimundita! Madre mía. ¿Y qué te ha pasado? ¿Te has pasado el lado luminoso o cómo va? Hoy no vengo con Raimundita, se ha quedado con Santi. ¡Hola! Pero vengo a intentar superarme porque mi vídeo ha sido el más visto, con 60 millones de reproducciones. ¡Guau! ¡Me cago bien! ¿Me puedo acercar? Cuando quieras. Vamos a entrar ya en materia, vamos a hacer un poquito de magia, que es a lo que hemos venido. Venga. Vamos. La ciudad que recomendarías. Es muy importante que no me la digas, ¿vale? Luego te desvelaré quién va a ser el protagonista de este viaje. Si te fijas, el billete no tiene hora de salida. ¿Por qué? Porque vas a ser tú Edurne la que me diga la hora en punto a la que sale este vuelo. Siete en punto. Muy temprano. ¿La siete en punto? Sí. Sí, vale. Pues tenemos la siete en punto. Ya así ha llegado el momento de desvelar quién es el protagonista de este viaje. Atención. ¡Nada más y nada menos de Dani Martínez! ¡Vamos! ¡Pero qué suerte! Una maleta. ¡Dani, Dani! Espera, espera. No vas a ir solo. Vas a ir con una actriz famosa. Eso me descarta, ¿no? Para ello te echo yo por aquí una preselección. Descarta las que ya conoces. Igual ya he viajado con todas. ¿A quién has escogido? He cogido a Julia Roberts. Notting Hill. Peliculón. Peliculón. Mira, vamos a guardar estas por aquí, si te parece. Venga. Las vamos a meter en el sobre. Ahora sí, recapitulemos. Tenemos a Dani y a Julia Roberts en un asiento de avión. Hora estimada de vuelo, o sea, de salida, Edurne. Las siete en punto. Las siete. Y lo más importante, Risto, por primera vez nos podrías decir a dónde envías a Dani y a Julia. Claro, tengo que pensar en un sitio donde el clima sea agradable. Moscú. Moscú. O sea, que el vuelo sale a las siete en punto a Moscú. Ahí. Bien. Yo lo siento, Dani. Yo lo he intentado. Bueno, es con Julia Roberts. Ya está, ya lo tienes. Me da igual Moscú que vamos. Pues fijaos que ahora os voy a pedir un favor, ¿vale? Quiero que saquéis vuestros teléfonos móviles y que entréis en Instagram. Sí. Pues ahora quiero que busquéis mi nombre de usuario, Magica Estela, todo junto en minúsculas. Y si os fijáis en mi biografía, hay un link. Y quiero que os fijéis en la fecha en la que está grabado. Que es hace un mes. Tiempo más que suficiente. Sí. Ahora sí, señoras y señores del Lampleyte. Hola a todos. ¿Vosotros sabéis lo que es tener una corazonada? Yo creo que es tener ese sentimiento, esa sensación de que tú crees que algo va a ocurrir y efectivamente aciertas. Pues fijaos muy bien que esto queda grabado. Ahora mismo a las... Vamos a ver qué hora es. A las siete. Edurne, ¿te suena de algo esta hora, o? Yo tengo por aquí un billete firmado. Que voy a entregar a Risto. Y Dani, que yo no me olvido de ti, eh. Quiero que sepas que me encanta la compañera de viaje que has escogido. ¡Tachán! ¡Oh! Me voy corriendo a plató. ¡Adiós! Mi corazonada se ha cumplido a la mitad. Risto, si te fijas, ese billete tiene un código QR. Sí. Quiero que saques tu móvil, escanees ese código QR y nos digas a qué ciudad nos lleva. A Moscú. ¡A Moscú! La hora que sale unauda delundo. Venga, cogete el abrigo que nos vamos a Moscú. Venga, cogete el abrigo que nos vamos a Moscú. ¡Cantelón! 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 ¡Buah, chaval! ¡Cantelón! 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 O sea, estas cosas a mí me dejan como sin palabras. Yo es que... ostras, estoy flipando. Es que no puedo. Te lo digo de verdad, me quedo como tonta, por favor. Alguien que hable. Estoy flipando, estoy sin palabras, yo también. Muchas gracias. O sea, es que era un grafiti, una foto... Sí, sí. No te he vilado otra vez, pero donde estás ya no se puede estar más arriba. Es espectacular lo que haces. Muchas gracias. Estela, y yo te tengo que dar la enhorabuena. Muchas gracias. Estela, a mí me emociona mucho cuando veo de nuevo en el escenario de Got Talent concursantes de anteriores ediciones. Pero me emociona más ver cómo han evolucionado. Muchas gracias. No ha sido una evolución, ha sido una revolución. Ha sido maravilloso, felicidades. Y dicho esto, para mí es un sí. Para mí, Estela también es un sí. Muchas gracias, Paula. Para mí es un sí. Cuatro, sí, es. No te hayan ganas, no, no, no. Dani, ¿se va a ir a Moscú con Julia Roberts como para decirle que no? Adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Luis Antonio Pedraza. Muy bien, ¿de dónde vienes? De Zamora. Buen sitio, Zamora. Al ladito tuyo. Claro que sí, vecino. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Bueno, me presento porque España es muy grande, la cultura es muy variada, y yo esta noche voy a intentar demostrarlo. Y desde muy pequeño siempre me ha encantado la música de los pueblos, la música propia, la música tradicional, que no está escrita en los sitios, sino que ha pasado de generación en generación. Podemos decir que estamos interpretando instrumentos con casi 900 años de historia. Y vengo a Got Talent a tocar flauta pastoril de tres agujeros y tamboril. Pues venga, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Bravo! Luis Antonio, gran destreza la tuya, ¿eh? Fíjate que yo esa figura, plauta y tambor, tamborilero le llamamos nosotros. Tamboriteros. Tamboriteros, ¿verdad? De niño nosotros decíamos, mira, el tamborilero, ahí viene. Me ha alucinado, me ha gustado mucho la propuesta, de verdad. Muchas gracias. Zamorano, para mí es un sí. Yo es que soy la reina de la descoordinación, entonces me parece alucinante que tu mano derecha y tu mano izquierda sean capaces de hacer dos cosas diferentes a la vez con el mismo ritmo y hacerlo tan bien como lo has hecho. Muchas gracias. Para mí es un sí. Gracias. Gracias. Para mí también es un sí. A ver, a ver. Pero se está riendo, eh, igual. Sí, ya veré. En este programa siempre, siempre va a haber sitio para el virtuoso y tú eres un virtuoso. Muchísimas gracias. Cuatro síes. Cuatro síes. Cuatro síes es una ilusión, en realidad, risto. Mira qué contento. Que se vaya el pueblo a fin de feliz. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Mizuki Shinagawa. ¿De dónde vienes? Japón, Tokio. ¿Y por qué te presentas algo talento? Uh, because this art is not common in Japan, so I'm here to share all my art in Spain, and I hope you all enjoy. Cuando quieras, adelante. ¿Alguna vez habéis visto que saliera enrollada ya en la tela? No. ¿Verdad? A ver. La postura inicial es nueva. La postura inicial es nueva. La postura inicial es nueva. La postura inicial es la... La postura inicial es nueva. La postura inicial es nueva. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Come on! ¡Sau! ¡Let it all out! ¡Come on! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Qué energía! ¡Buah! ¡Oh, oh! ¡I'm talking to you! Misuki, a mí me ha encantado lo que haces, tiene su riesgo, y has hecho cosas muy originales, sobre todo cada vez que bajabas, era como tú mantenías, hacías, parabas cuando querías, un gran espectáculo, de verdad. Gracias. Misuki, creo que lo que haces es muy difícil, me ha parecido una propuesta diferente, me ha encantado, y es que lo haces muy bien, felicidades. Gracias. Buenas noches. El número que has hecho boca abajo, girando, haciendo ese tornillo, está muy bien, pero yo he echado en falta alguna figura más de las telas. Gracias. A mí sabéis que no me gustan los números de telas, pero, Misuki, a mí, este en concreto, me ha encantado. Sí, era ella contra el dragón. Estaba todo el rato, las telas estaban vivas. Es que por primera vez, en este escenario, esas telas han cobrado vida. Sí, lo que he expresado con el silk, no es el aerosilk. Así que esas fábricas son extensión de mi cuerpo. Lo hemos visto en Got Talent, así que muchísimas gracias. Para mí es un sí. Gracias. Misuki, a mí me ha sabido a poco, la verdad. Para mí es un no. ¿Le ha sabido a poco a Paula? Misuki, para mí es un sí. Gracias. Misuki, tienes talento. Para mí es un sí. Dani Martínez le da el sí a Misuki. Y Risto Mejide ha comprado el número desde el minuto uno. A Misuki con su dragón. Lo reevala, cuando es un sí. ¡Nós, no, ya! ¡Gracias!